Bueno, segundo día del evento. Vamos a jugarlo y a ver qué... Primero recogeremos la energía y probaremos los nuevos de esto. Fíjate, obtuviste más 30. Me han regalado 30 por la cara. Pues vale, está bien. Gracias. Vale, empezamos. Ya he hecho las diarias en Genshin, he iniciado sesión en Genshin, por lo tanto tengo la de Genshin, la de iniciar sesión y la de hacer la resina de desktop. Y aquí tenemos la de desktop, que hoy toca Twitter. Ayer tocó Facebook, hoy Twitter y seguramente mañana será YouTube. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es darle, nos abre la página de Twitter, esta no tenemos que hacer nada más. Cerramos y volvemos a la página principal. Completado. Perfecto, ya hemos reclamado... Bueno, ya hemos reclamado toda la estamina que podemos reclamar. Y bueno, nos han regalado 30 por la face, así que... Así que bien, 180 de estamina tenemos ahora. Para hacer varios intentos. Y bueno, a ver qué tal va. Vale, tenemos los dos y cuando hagamos estos dos, se desbloqueará este tercero y mañana tendremos el último de los de estos. Chicote, a lo mejor luego vuelvo a intentar estos. O intento alguno de estos también, pero bueno, vamos a probar. 30-30 y a ver, desafío. Uy, el nuevo Slim. Limo criogénico. Elige el Slim. Bueno, vamos a probar el nuevo. A ver qué tal va. Vale. Vale. Uy, casi perfecto. 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 Casi. Perfecto. Perfecto. Y... Este... Uff, estaba muy mal. Oh, me he caído. En serio. Te caí esto, ya lo sé. Vengan, tengo la vida gratis que te dan por de esto. Vale, 57. Si no se mueven es muy fácil, si se mueven cuesta un poquito, pero bueno, aún así, mira, oro y cayéndome, no ha estado mal, no ha estado nada mal, muy bien, pues mira, oro y cayéndome, o sea, pero bueno, como te caes, te dan una vida, viene bien, así mi mejor puntuación, y la mejor puntuación que he hecho hasta ahora, bueno, estaría guay hacer todas oro, pero bueno, como tenemos varios días, todavía queda mañana por hacer, bueno, el Geo, vamos a probar el Geo, Grupo Especial de Operaciones, ay Dios santo, venga, la verdad es que no veo la diferencia entre un Slim y otro, simplemente, uh, esto se va rompiendo, o sea, hay que saltar, hay que saltar rápido, en teoría, ¿no? Qué mal, está bien, 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 el problema es cuando se mueven, cuando se mueven, cuesta más calcularlo, pero, si no se mueven, ah, está, 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 bien, bien, mira, ah, bueno, lo llevo bastante bien, no, mi oro también, no, ¿plata? ¿En serio? ¿320? ¿320 eso me das? Bueno, no pasa nada, dos intentos, por lo menos, completar o sea, completa, no es, pasa que 321, o sea, 330 será el oro, aquí sería 300 el oro, aquí supongo que sea 300 también el oro, eso supongo que ahora lo probaremos otra vez, este supongo que sea 330, porque 330 he conseguido aquí, bueno, vamos a hacer la última de estas de hoy, y tengo un par de intentos más, mira, otro Slim, o Electro, Electro, vamos a probar el Electro, qué bonito, aquí está, bueno, aquí está, bien, bien, y bien, 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 Estoy fallando por culpa. Uy. Buah, casi me caigo por culpa. Que mal. Bien. Mal. Bien. Bueno. Mira, oro. Perfecto, es 350 oro. Perfecto. Pues muy bien, hemos obtenido otro oro. Otro oro. Así que bastante completito lo he dejado hoy. Tengo tres intentos más. Podría intentar los tres que de esto. Voy a reintentar este. A ver si consigo el oro aquí. Deshaciar de nuevo. Me recomienda. Voy a usar el recomendado siempre. Bueno. A ver. Si consigo el oro, va. No. 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 Más lo hago. Mira que sencillito. Pero cometo unos errores más tontos. De... Precipitarme. Ah, menos que antes, tío. Vamos a hacer una de las de ayer. Porque... Ah, qué rabia. Tengo dos intentos más. Así que puedo probar esta de ayer. Que todavía tendría que ser más facilita. El de hidro. Venga, va. A ver si puedo dejar todo en oro. Bien. Uy. Me ha calculado un poquito mal esto. Ahora pensáis que sí. Oh, qué malo. Es que no hay tiempo. O sea, tendría que calcular bien. Se mueve hasta aquí. Pim. Y ahora se mueve hasta ahí. Pim. A venirse. Y ya está. Es que si te lo tomas con tiempo, bien. Llegas hasta ahí. Llegas hasta aquí. Vale. A ver cuando... Pim. Pim. Yo creo que sí. Qué oro, ¿no? Ah, perfecto. ¿No? Qué pena, tío. Mira que lo he hecho bien, ¿eh? O sea, 200 cada 238. Pero cada vez calcularlo, basta. Y este te voy a llegar a los 300. Me bajó puntuación por eso, ¿eh? 238. Qué pena. Acabas de conseguir... Miento acelerado. Piedras que se mueven. Frágil. Maneja con cuidado. Repito el de hoy otra vez. Porque estos dos se van a quedar por hacer. Voy a hacer que esté el de hoy otra vez. Venga, va. Yo creo que puedo hacerlo. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? Me caí en el... Me caí en el centro. Me caí en el centro. Llega hasta ahí. Madre mía, vale. Me ha quedado un poquito mal, pero... Me ha quedado un poquito mal, pero... Me ha hecho de puta madre, ¿eh? Oro, ¿no? Ah, vale, es decir, es de puta madre, o sea... Ya está. Bueno, pues... Solo me faltan las dos de ayer. Que las probaré mañana. Pero al menos las de hoy las he dejado todas en oro. Todo en oro. Y bueno, mañana... Esto no sirve de nada. Dejarlo en oro no sirve de nada, pero... Bueno, mañana se probará. Como tendréis la energía de mañana y solo tendré una para hacer... Pues mañana haremos esta y repetiremos estas hasta ver si consigo el oro. Y bueno, y supongo que mañana ya tendré... Tengo 700 monedas. Yo creo que... Es que creo que incluso... Hoy dejo bastante vaciada la tienda ya. Este ya está. Segunda. Ahí ya está. Las protogemas siempre lo primero. Luego la mora. A mí me falta mora porque hoy estoy súper tísico de mora. Lo que no necesito son piedras. Pero bueno. Hay que canjearlas para pasar a la siguiente. Vale. Pues... Diría que ya me he quedado sin monedas, ¿no? ¿Ves? Bueno, no tiene su vida. No he girado. No cuenta bien las monedas. Ahora... Dice que tengo... Ahora, ¿ves? Dicía que tenía 700. No va muy bien la mierda esta. Pero bueno, me quedan las de hoy. Que son 100. Tengo 107. No 200. Y las de mañana que son 300. 600. 700. Bueno. Supongo que si no lo completo mañana. Será el cuarto día. Pero bueno, mañana ya intentaré dejarlo todo hecho. Pero bueno, está bastante bien. Bueno. Segundo día del juego. Del eventito. ¿Quieres hacer conmigo? Aquí están ya todos los slims desbloqueados. Que es lo que también hace gracia. Ahí tienes todos los slims ya desbloqueados. Este no lo hemos jugado todavía. Este de aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos jugado con Death of Death. Supongo que ese es el que se desbloqueará mañana. Pero bueno, está guay. A ver, está trabajado realmente. Pero bueno. Lo dicho. De momento lo dejamos aquí. Segundo día completado. No tiene mucho misterio el juego. Es clicar y soltar. Para que vayan saltando los slims. Y tener un poquito de precisión. Un poquito de suerte también. Porque a veces se te va el de este. Pero bueno. Segundo día de evento completado. Mañana haremos, supongo que el tercer día. Completando el último desafío. Y ya lo dejaremos este eventillo completado. Y si no mañana. Sería mañana pasado completarlo. Pero yo creo que mañana lo dejaremos listo. Como siempre. Muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima.